hola hoy vamos a ver algunas curiosidades sobre xiaomi redmi buds 3 light os quiero decir cómo funciona el toque en xiaomi redmi buds 3 light bueno cuando usamos esos auriculares cuando están conectados con un teléfono todo depende si estamos escuchando la música o si alguien nos llama en este momento pues si estamos escuchando la música y hacemos un toque paramos la música cuando queremos volver a escuchar la música tenemos que hacer un toque otra vez lo hacemos de ese modo es muy simple un toque para aprender la música un toque para volver a escuchar la música y ahora doble toque para cambiar la canción es muy simple pero si alguien nos llama podemos usar el mismo doble toque para responder la llamada entonces cuando alguien nos llama hacemos doble toque para responder la llamada pero para rechazar la llamada hay que hacer tres toques de este modo desgraciadamente no no os puedo mostrar cómo lo funcionaría cuando llamamos a alguien o cuando escuchamos la música porque son auriculares pequeños entonces no se puede oír el sonido en este vídeo pero os prometo que va a funcionar entonces otra vez cuando escuchamos la música un toque para parar y da igual si es así así si no vamos a tocar a la izquierda o la derecha da igual un toque para parar la música un toque para volver a escuchar doble toque para cambiar la canción cuando alguien nos llama doble toque para responder la llamada tres toques para rechazar la y es todo sobre las curiosidades del funcionamiento de xiaomi redmi bus 3 light muchísimas gracias por ver este vídeo